Cada vez que miro en el cielo, mi alma llena de alegría, al saber que Cristo un día por su pueblo volverá. Jesús te lo llevará, la iglesia del reto al cielo, y allí todos nueve veremos al Señor con gran poder. ¡Vendrá! ¡Seguro que brindará! ¡Cuándo se ha descansado y él pronto aparecerá! ¡Vendrá! ¡Seguro que brindará! ¡A buscarlos escogidos y con ella morar! ¡Cuando el cielo abra sus vueltas! ¡Yo miraré fijamente! ¡A ver cómo descienderé! ¡A la tierra contaré! ¡Y yo me estoy preparando! ¡Para dar este gran viaje! ¡A las bodas celestiales! ¡Cuándo se ha descansado y él pronto aparecerá! ¡Vendrá! ¡Seguro que brindará! ¡A buscarlos escogidos y con ella morar! ¡Vendrá! ¡Vendrá! ¡Seguro que brindará! ¡A buscarlos escogidos y con ella morar! ¡Vendrá! ¡Seguro que brindará! ¡A buscarlos escogidos y con ella morar! ¡A buscarlos escogidos y con ella morar! ¡A buscarlos escogidos! ¡A buscarlos escogidos y con ella morar! Gracias.